Las dos personas que nos van a hablar ahora, la primera es Estefan Grueso, muy conocido por todos en el barrio, nos va a hablar de cultura, internet y libertad. Estefan Grueso es cineasta documental y ciudadano problemático. Me atrevería, ¿no? Puedo decirlo. Mira quién fue a hablar. Ahora que sí. Bueno, he hecho documentales como Copiad Malditos, que es un documental que plantea nuevos retos éticos y morales sobre la propiedad intelectual que plantea la revolución digital y además tiene licencia Creative Commons. Entonces, bueno, va a empezar Estefan Grueso y luego a continuación vamos a seguir con David, de Traficantes de Sueños, que nos va a hablar de las nuevas experiencias editoriales. Traficantes de Sueños es una librería asociativa, editorial y un punto que coopera con redes de distribución alternativa. Y, bueno, también es un espacio de debate de las diferentes realidades de los movimientos sociales. Entonces, bueno, empieza Estefan y continuamos con David. Hola. Buenas. Pues yo voy a hablar hoy un poco, quiero consultar una serie como de pequeñas ideas, más o menos conectadas, de lo que está pasando ahora mismo en internet y de lo que está pasando con la cultura, que es una cosa que creo que nos afecta a todos. A mí como autor me afecta y me enfada bastante en una parte. Y, bueno, simplemente me gustaría como lanzar estas ideas que me parecen importantes. No ibais a ver que son relevantes para lo que es el Procomún, ¿no? Primero os pediría que miréis la primera diapositiva que hay. Esto que estáis viendo, que parece como un mapa del espacio o algo así, es una fotografía del estado de internet en el 13 de enero de 2005, a no sé qué hora. O sea, internet era exactamente así. Entonces, muy interesante, porque nosotros, cada uno de nosotros en nuestra casa, somos uno de los capilares que hay. Como veis, tiene un tamaño inmenso. En estos 5 o 7 años desde que se tomó esta foto, por llamarlo así, se ha multiplicado su tamaño. Pero todos podemos conectarnos con todos pasando por varios caminos, sin pasar por ningún nodo, ¿no? Y esto es una cosa que no le gusta a nada a los poderes, ¿no? El hecho de la existencia de internet de este nuevo espacio, ¿no? Como un campo de libertad donde todos podemos encontrarnos, donde todos somos iguales, donde podemos circular la información sin depender de unas élites, sin tener un control, es una cosa que no le gusta a nada, ¿no? Y entonces ahora la están intentando controlar, ¿no? Yo creo que internet tiene el potencial de cambiar el mundo. O sea, yo no estoy seguro que vaya a pasar, pero yo creo que con las características que tiene de esa circulación de la información, ese ponernos a todos al mismo nivel, ese conectarnos todos los seres humanos, yo creo que podría cambiar el mundo. Entonces una cosa es que se está intentando controlar, ¿no? Ahora mismo, de hecho, hay una guerra. Hay una guerra que se está viviendo en internet, ¿no? Y para esa guerra se nos usa a nosotros, a la gente de la cultura, a los autores, ¿no? Que es lo que me gustaría comentar un poco con vosotros, ¿no? También me gustaría hablar de que internet yo creo que es una cosa que es de todos, es un pro común de todos, o sea, los protocolos de internet fueron donados con una licencia libre a todos, a nosotros no nos cuesta usar internet, esa tecnología es gratis, es libre, todos podemos usar internet. Y eso es una cosa que tenemos que proteger. Tenemos que proteger y evitar que se privatice, que se controle el acceso, con una serie de leyes y cuestiones que vamos a ver ahora, ¿no? Si podéis pasar a la slide, por favor. Bueno, ahora mismo, como digo, estamos invitados a una guerra. O sea, ahora mismo hay una cosa que es claramente un ataque por parte de unas élites, podríamos incluso extrapolar el famoso 1% del que se habla. Ese 1% está intentando controlar internet. ¿Cómo lo está haciendo? Lo está haciendo mediante todo este tipo de leyes que veis ahí a la derecha, ¿no? Nuestra famosa Leits in the Bird, que funciona desde el 1 de marzo y que, bueno, se supone que pronto empezarán a actuar. ACTA, que es un tratado comercial mundial secreto, que España se supone que ha firmado en Tokio sin que nadie se entere nada de lo que dice. Tiene cosas que, en teoría, son para proteger propiedad intelectual, como las camisetas de Mickey Mouse, pero, por ejemplo, también tiene unas cuestiones bastante heavy sobre el tema de los medicamentos transgénicos. Y eso es una cosa que a nosotros, a la población, nadie nos ha pedido nuestra opinión. Esta gente ha firmado ese tratado. Y, bueno, ahora, afortunadamente, por la presión de algunos países, en la Unión Europea parece que se ha parado. No está derrotado del todo, sino que está como congelado. Pero, por ejemplo, en Polonia hubo mucho activismo. Y, en un país como Alemania, también, los ciudadanos obligaron a sus políticos a que, de momento, lo pararan. Entonces, eso está parado. Un año, creo, en la Unión Europea lo están discutiendo, pero hay que estar súper vigilantes. SOPA es la ley estadounidense, que se ha tirado ahora, o se ha congelado, pero se van a inventar otra. PIPA siguen con ella. ADOPI es la ley de descarga francesa. La ley Lleras es una colombiana. Bueno, el punto es que todo este tipo de reglamentación, en teoría, los gobiernos dicen que son para protegerme a mí, a gente como nosotros. O sea, a gente que somos autores, ¿no? Nosotros hacemos nuestras obras, nuestras obras están en Internet. Nuestras obras se distribuyen por Internet. Eso es un hecho, descontroladamente. Y eso es un hecho. Y nos gusta o no, pero eso pasa. Y nuestros gobiernos nos dicen que, para protegernos, van a poner una serie de controles de Internet. El problema es que esos controles lo que hacen es dañar unos bienes mayores, ¿no? Yo supongo que yo, como autor, tengo derecho a una propiedad intelectual. Yo no estoy de acuerdo con la actual ley de propiedad intelectual, pero digamos que está vigente, que genera unos derechos de autor. Y yo, bueno, pues estoy de acuerdo con que se proteja eso. Me parece bien, pero que se proteja en cuanto a un orden, ¿no? Lo que no se puede ser es que se vulneren una serie de derechos fundamentales para proteger esa propiedad, ¿no? Me parece una cosa absolutamente brutal. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Esto yo lo comparo. Yo suelo decir que ahora mismo estamos nosotros en un periodo con esta especie de guerra digital que hay en la web. Es una cuestión como de derechos civiles, ¿no? Es de la misma importancia. Aquí, de repente, es como si no van a volver a segregar racialmente. O si le van a quitar derechos a la mujer. Es una cosa que yo creo que es de esa gravedad. Está en este campo, que es el campo digital, el campo de Internet, este campo que no entendemos, en el campo de proteger a los autores. Siempre nos preguntan, ¿vosotros creéis que los autores tienen derecho a vivir de su trabajo? Claro. Pablo lo dijo muy bien esta vez. Yo, por ser autor, no tengo el derecho a vivir de mi trabajo. Tengo el derecho a intentarlo. Si soy bueno, si tengo éxito, si tengo muchos amigos, o si me toca la lotería, puedo. Si no, no. Pero no ese derecho. Entonces, bueno, simplemente hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo he puesto eso aquí, ¿no? Que perder derechos en Internet, yo creo que nosotros tenemos que intentar asimilarlo al mundo físico, ¿no? Yo entiendo que si ahora mismo autorizan cualquier tipo de estas cuestiones que están tratando, como que, por ejemplo, los proveedores puedan escanear nuestros correos electrónicos viéndose algún enlace y entonces lo borren, no lo borren, lo marquen, no lo marquen, es lo mismo que si realmente nos quitan el derecho de reunión, que está tan de moda aquí en la Ciudad de Madrid con la delegada Cifuentes. Entonces, igual de grave. Simplemente yo creo que tenemos que estar atentos, ¿no? Si pasa otro slide, por favor. Bueno, aquí no se ve muy bien qué poner. He puesto al lado de la Wikipedia. Yo, como todo adolescente, cuando quiero saber qué es algo, me voy a la Wikipedia. Y entonces pone cultura. Simplemente para representar que los que os contaba antes, ¿no? Que es que nos están usando a nosotros, están usando la excusa de la propiedad intelectual y su protección para hacer todo este tipo de legislaciones, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me enfada muchísimo, ¿no? Yo, como los músicos estuvieron aquí, como una serie de gente, yo vivo de mi creación intelectual, yo soy autor, yo no pertenezco a ninguna entidad de gestión porque yo no quiero, pero las entidades de gestión copian por mi trabajo. O sea, yo he dirigido 4 o 5 películas en los últimos 7 o 8 años, mi productora tiene un catálogo de 12 o 13, todas esas películas se emiten en televisión y todas esas películas anualmente generan unos derechos que se quedan las entidades de gestión, pero que no nos llegan a nosotros. ¿Por qué? Para poder cobrarlos tendríamos que asociarnos y si nos asociamos no podíamos hacerlo Creative Commons. Es todo como un círculo. Entonces, ya no es solo, digamos, todo el tema de la industria cultural, la gestión cultural, las leyes, cómo funciona el ICA, por ejemplo, el tema de las subvenciones para cinematografía, todo está montado en torno al copyright, sino que además dan un paso más y entonces se supone que ya no es, por caricaturizar un poco, Teddy Bautista, que dice que va a las guarderías a cobrar dinero para protegerme a mí y gente como yo, sino que ahora resulta que son otra gente que quieren inspeccionar mis IMEs para protegerme a mí y gente como yo. Entonces, simplemente es esa reflexión, que nosotros la gente de la cultura deberíamos estar súper atentos porque durante mucho tiempo yo creo que no hemos prestado atención a la propiedad intelectual. Es súper curioso, yo cuando hice Copiados Malditos, que es un documental sobre propiedad intelectual que hice en el año 2010, me pasé un par de años viajando, hablando con gente, haciéndolo, y lo que me ha impresionado todo fue saber los autores la poca idea que tenemos de eso. O sea, nadie sabe nada, nadie tiene ni idea. Esta gente nos pone a hablar ahora porque es una experiencia editorial pero centrada en eso, precisamente, porque es que claro, si tú editas el libro, si tú escribes, si tú distribuyes, si tú trabajas en la cultura, tienes que saberlo y nosotros no lo sabemos. Entonces hay mucha gente que son músicos y que tienes 15 años y que hay no sé qué concurso que tienes que apuntar a las gays y coges y te apuntas y sigues esa vía y bueno, digamos que no tenemos esa formación. Entonces yo lo que hago ahora es una especie de llamamiento que es que tenemos que enterarnos. O sea, tenemos que enterarnos tenemos que enterarnos que están pasando esas leyes, tenemos que enterarnos qué es lo que dicen esas leyes, tenemos que enterarnos qué es lo que dice la ley Sinde y tenemos que actuar, ¿no? Entonces aquí vendría un poco la arenga, ¿no? De que yo entiendo que esto es un bien de todos, es lo mismo que si fuera un bosque. Si fuera un bosque, si fueran unas aguas lo comprenderíamos todo, ¿no? Son unas aguas comunales que son de todos y ahora las están contaminando una empresa. Eso sí lo entendemos y entendemos que ese bien común hay que protegerlo. Pues ahora la idea es comprender internet, el ciberespacio y esos derechos digitales que tenemos como eso. Es ese pro común. Es nuestro aire que están ensuciando. Son nuestras semillas que están robando. Y entonces tenemos que entrarnos y actuar, ¿no? Para ir acabando, os voy a poner unos pequeños ejemplos de cómo se usa la propiedad intelectual para coartar otra serie de derechos, ¿no? Que es lo que a mí me pone especialmente enfermo como autor, ¿no? Entonces, mira, pasa por favor la diapositiva. Bueno, esto es un par de ejemplos que os voy a contar simplemente brevemente, ¿no? Todos los cuatro ejemplos que os voy a contar son gente o instituciones que han tenido problemas por propiedad intelectual. Recordemos que propiedad intelectual es cuando tú tienes una obra, esa obra es tuya y yo estoy haciendo un uso de esa obra que te perjudico, ganando dinero con tu obra. Esa es la excusa, ¿no? Vamos abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda tenemos Wikileaks. Todos sabemos lo que es Wikileaks. Es más, podemos estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo con Wikileaks. Podemos pensar que este señor es un santo y que no sé qué y que ha revolucionado la prensa no sé cuánto, los derechos o podemos querer fusilarlo. Pero si queremos fusilarlo, queremos fusilar por revelación de derechos o por lo que sea, no por propiedad intelectual. Bueno, pues en el caso de Wikileaks sabéis que, bueno, le han controlado al PIPAL, han hecho una serie de cosas ilegales, pero algunos de los cierres y problemas que han tenido son por vulneraciones de propiedad intelectual. Por cuestiones como que no sé qué portales, no sé qué sistema, tú reproduces una serie de marcas y un logo de Microsoft y cosas de esas y por eso le han cerrado servicios a Wikileaks. Entonces, entendiendo que puede haber gente que entienda que este señor es un delincuente, un criminal y tal, me parece bien, pero que no le cierren la web a propiedad intelectual, hombre, porque tú no estás de verdad protegiendo el derecho del logo. No es un fraude de ley, ¿no? Tú estás usando eso para coartar la libertad de expresión de este señor, que podemos discutir sobre ella. Arriba a la derecha un caso bastante más local. Esto es un frame de un vídeo que hizo una organización que se llamaba V de Vivienda, que los conoceréis, ¿no? En el año 2004, yo creo, pues montaron un pollo grande con el acceso a la vivienda y, bueno, entonces hicieron un vídeo, un vídeo fantástico que además estaba como súper elaborado, hicieron una cámara oculta, se metieron como en un servicio que había catalán de alquileres o de ayuda a la vivienda y grabaron unas declaraciones y tal, hicieron un vídeo y lo colgaron en YouTube. Entonces, de repente, un día resulta que el vídeo desaparece de YouTube por vulneración de propiedad intelectual. Un vídeo puede desaparecer de YouTube por muchas cosas. Puedes desaparecer porque hayas cometido un crimen, porque difames, porque lo que sea, yo qué sé, o porque te dé mucho negativo también, por muchas cosas. Pero por violación de propiedad intelectual, ¿cuál era el problema? ¿Era esa cámara oculta y esa vulneración de ese funcionario, no sé qué, le taparon la cara? No, 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 el problema era ese frame. El problema era que sacaron una imagen de la caixa por fuera, la caixa protestó a YouTube y como están usando mi marca y están vulnerando mi propiedad intelectual, ese vídeo hay que quitarlo de YouTube. Entonces, volvemos a la misma pregunta, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de proteger tu imagen esa de tu estrellita y tus cosas que vendes camisetas o vendes láminas o lo que sea y tal? ¿O estamos hablando de cuartar la libertad de expresión de gente? Pues eso ha pasado, ¿no? Evidentemente, ¿qué pasó con esto? Que al día siguiente estaba el vídeo en 150 sitios, todo el mundo conoce la historia y se multiplicó la historia, ¿no? Pero daros cuenta como nuevamente se vuelve a usar la excusa de la propiedad intelectual, la excusa de los autores tienen derecho a vivir de su no sé qué para cuartar una libertad de expresión, pero a mí me parece gravísimo, ¿no? Y si pasamos ya a la última, cuando pueda, Elena. ¿Ves? Nos están manipulando ya. Ahí lo llevo. Bueno, aquí hay dos casos. Lo puedes dejar así, si quieres. Bueno, súbelo un poco. Si quieres, súbelo un poco que se ve bien el cuadro. Por favor. Si puedes. Arriba a la izquierda, así está bien. Arriba a la izquierda lo que se ve es simplemente una carta desenfocada que es una cosa muy habitual que a algunos nos ha pasado aquí, sobre todo aquel, y es recibir cartas de abogados, cartas de estas que te amenazan y tal. De un tiempo a esta parte, en todas estas cartas viene un párrafito abajo que pone que el contenido de esta carta está bajo la propiedad intelectual del autor, con lo cual tú no puedes reproducirla. ¿Eso qué significa? Significa que nuevamente ese abogado es un autor y entonces su obra que él ha hecho y tal la protege para no sé qué o es para que tú no pidas ayuda, para que tú no denuncies el caso, para que tú no la pongas en un foro, para que tú... Nuevamente, otro caso de cómo se usa la propiedad intelectual para vulnerar derechos, ¿no? Y el cuarto, este amigo, es el más alucinante de todos. Esto es un cuadro que se llama Darfurica, que pintó una artista danesa que se llama Nadia Plesner y entonces, bueno, como veis, está la lámpara del Guernica y tal y era una especie de reflexión de lo que estaba pasando en Darfur, no sé qué, no sé cuánto y tal. Bueno, pues este cuadro tuvo también una denuncia por violación de propiedad intelectual y una marca, creo que incluso consiguió que no sé qué tribunal le multara, no sé si con 500 euros o con 5.000 euros, no sé qué, cada día que lo mantuviera expuesto. Esta chica fue a juicio en Dinamarca, lo ganó, hay además unas imágenes preciosas porque durante el juicio en el tribunal expusieron el cuadro, entonces tenía como el tribunal, las sillas y tal, y al final el cuadro grande y al final resulta que lo ganó, ¿no? Bueno, pues el problema y la vulneración de propiedad intelectual ha sido la siguiente. No se ve muy bien pero yo os puedo contar que justo en el centro del cuadro vemos a un chavalito negrito que tiene un bolso y que es un bolso de Luis Butón. Sí, amigos, así funciona el mundo, así que esto es para... Entonces Luis Butón consideró que vulneraban su propiedad intelectual y denunció esto por el chaval a la que acabó ganando pero os tenéis que imaginar, yo soy un artista, yo pinto un cuadro y recibo una carta que me cago donde pone que o quito no sé qué y tal o... Entonces, bueno, pues así es como funciona el mundo y entonces lo que yo quería denunciar hoy un poco, ¿no? Denunciar cómo se usa esa propiedad intelectual, cómo se nos usa a nosotros los autores y esto está yo en los autores para este tipo de cosas, las cosas que están pasando, cómo se están cortando esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar ya simplemente con esas ideas, ¿no? Tenemos que estar vigilantes, tenemos que enterarnos, mirar las webs, enteraros, luchar, intentar pensar que esto, que es tan complicado, este medio digital, este internet, estas cosas que no comprendemos, es tan importante como unos derechos reales, están cortando de verdad nuestra libertad de expresión, están cortando nuestros derechos de reunión, una serie de cosas, pensarlo así y nada, simplemente pues eso, estar vigilantes y os animo a que luchéis con nosotros, simplemente eso. Gracias. 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 Buenas tardes, gracias por haber contado con nuestro proyecto para participar de estas jornadas. Y a estas alturas de día, pues la verdad que no sé muy bien cuál ha sido un poco el background que me ha precedido, hasta dónde estáis en cuanto al temita de Procomún, Cultura Libre, hasta dónde estáis situados y situadas. Entonces, me cuesta un poco trabajo situar mi charla. Pero bueno, voy a empezar contando que como traficantes de sueños y como los han invitado como para hablar sobre nuevos proyectos editoriales, ahora mismo los encontramos en un atolladero bastante divertido. Me imagino que todos y todas habéis visto los e-readers por la calle. Por fin, después de dos años amenazando, los e-readers están en la calle y la digitalización del negocio editorial parece que está llegando, ¿no? Ha llegado. ¿Qué ocurre? Que dentro de las industrias de creación de contenidos, como si dijéramos las editoriales vendieran percibidas de la música y del cine. En vez de haber aprendido del impacto de lo digital en la música y en el cine, la industria editorial directamente ha hecho Mutis por el foro. Ha decidido que eso a ellos y a ellas no les iba a tocar y están haciendo todo lo posible para que esa digitalización en vez de suponer un avance en la difusión en la producción de la cultura les toque cuanto menos mejor y si lo pueden retrasar todo el tiempo del mundo pues muchísimo mejor. Un ejemplo de ello no sé si os suena a una plataforma que se llama Libranda se llamaba podríamos decir porque su fracaso ha sido tan estrepitoso a la hora de situarse como portal de venta de contenidos digitales es decir de los famosos ebook que directamente la han tenido que retirar del mercado. ¿Por qué la han tenido que retirar del mercado cuando detrás de ellos de esta plataforma estaba Planeta? Porque directamente Planeta no quiere apostar lo más mínimo en una digitalización en un nuevo nicho de mercado que le va a suponer una serie de inversiones que no quiere afrontar y situarse en un terreno tan peliagudo y tan desconocido para la industria editorial como es Internet. Internet es visto desde la industria editorial como una coda de ladrones y no como lo que es que es el lugar donde ahora mismo se está produciendo más cultura y se está distribuyendo accediendo y consiguiendo llegar a unas cuotas de acceso a contenidos inimaginables hasta ahora. ¿Qué nos ha pasado a nosotros y a nosotras como editorial en este momento de la llegada de la caída de los famosos ebook al mercado editorial? Pues que como si dijéramos desde hace bueno como si dijéramos no nosotros desde hace 10 años colgamos nuestros libros en Internet para la descarga libre lo hacemos porque creemos que bueno porque usamos licencias libres y como usamos licencias libres creemos que el código en este caso nuestros libros tienen que estar disponibles en Internet para la libre descarga y aquí un paréntesis o sea no vale simplemente colocar una licencia libre en tu obra tienes que posibilitar el acceso a la obra para su libre distribución y su libre copia ¿cuál es la mejor manera de hacer eso hoy en día? la digitalización y la puesta a disposición a través de Internet bueno nosotros y nosotras llevamos haciendo esto desde hace 10 años ¿qué pasa ahora? cuando lo digital empieza a convertirse en un nicho de mercado posible cuando ya no estamos hablando de bueno cuando ya empiezan a subir las cifras todavía solo supone en nuestro país un 10% la venta de ebook respecto al total de libros vendidos pero cuando eso empieza a subir nosotros y nosotras empezamos a pensar si nuestro entre comillas modelo de comercialización de los contenidos que ayudamos a producir porque no es que lo produzcamos nosotros nosotros simplemente somos un eslabón más de la cadena de producción de estos contenidos si eso va a suponer un cambio o no para la sostenibilidad de nuestro modelo ¿no? nosotros estamos ahora bueno pues probando seguimos probando mantenemos nuestros pdf colgados en internet cada vez que sacamos un libro colgamos nuestro pdf del libro que sacamos en papel estamos haciendo pruebas ya con otros formatos para el reader estos nuevos formatos de momento los estamos poniendo a libre disposición esto es una decisión que de momento estamos tomando siempre como cualquier paso que damos en este sentido asesorados o teniendo en cuenta un poco el entorno político y social en el que nos movemos y que consideramos que ha sido esencial a la hora de desarrollar el proyecto como traficantes de sueños ¿qué quiero decir con esto? a día de hoy nuestros contenidos nuestros e-reader o sea nuestros e-book perdón por el lapsus son de descarga libre dentro de unos meses quizá decidimos ponerse un precio eso no significa aunque decidamos poner 0,79 0,99 la descarga de uno de nuestros e-book eso no significa para nada que dejemos de publicar nuestros pdf de colgar nuestros pdf en internet eso va a estar siempre ahí porque si no nuestras licencias no serían libres ¿vale? entonces ¿cuál es la tesitura a la que nos enfrentaríamos en ese caso? ¿cómo vas a cobrar una cosa? es decir un e-book si lo estás regalando lo estás dejando libre el pdf por otro lado bien ese es el atolladero por el que la industria directamente la industria joder de los libros ¿vale? no se está atreviendo a dar el paso decidido a la digital la digitalización de los contenidos ¿vale? ¿por qué? porque para poder superar ese problema de la libre copia y distribución ellos que es lo que ellos llaman o el libre compartir lo que ellos llaman piratería la única forma de poder hacerlo son a través de DRMs dispositivos anticopia dispositivos bastante caros dispositivos en manos de dos grandes multinacionales que son los que los proporcionan dispositivos que están dando un mogollón de problemas a la hora de visibilizar estos e-readers en los diferentes soportes de e-book y entonces que suponen obviamente una gran inversión ¿vale? ¿qué deciros? nosotros y nosotras seguimos vamos a seguir trabajando esta digitalización lo que nos puede llevar en un momento dado es directamente si las ventas de los e-book empiezan a suponer un alto porcentaje de las ventas totales de los libros y hacen bajar las ventas en papel esto supondrá un problema para nuestra sostenibilidad porque nuestra sostenibilidad como proyecto se basa en las ventas en papel ¿entendéis? o sea nosotros podemos seguir editando libros traduciendo editando porque nuestros libros en papel se venden esa venta de libros en papel permite que nuestro modelo de editorial de proyecto editorial se mantenga si esas ventas en papel disminuyen y por otro lado no crecen las ventas de e-book tendremos un problema ¿cómo pensamos? ¿cómo estamos pensando y ideando solventar ese problema? bueno extras ¿no? los famosos extras de la música los famosos extras del cine intentar hacerlo también con los libros nosotros dos estamos desarrollando desde hace dos años cursos de formación esos cursos de formación sobre temáticas tan diversas como poscolonialidad feminismos feminismos queer community manager X son maneras de trabajar con textos maneras de acercar contenidos a la gente sin que pase por la venta en papel de un libro ¿vale? nosotros nos parece que esa es una de las posibilidades ¿vale? que como editorial como proyecto editorial que al fin y al cabo se organiza y se monta directamente para permitir que la gente acceda a contenidos que nos parecen interesantes pues bueno si con el editar los libros en papel o sea por el problema del cambio analógico digital empieza a ser un problema mantener un editorial pues intentaremos hacerlo de otra forma ¿no? y las formas serán a través de ciclos de formación o a través de ir añadiendo más como si dijéramos formas de acceso a los contenidos que no pasen solamente por el papel o por los o por el libro no sé si se ha aclarado algo pero bueno ahí lo dejo bueno es el momento de hacer preguntas Rubén tú vas a coger el micro yo más que una pregunta quería que hablase sobre la distribuidora de traficantes de sueños porque vale o sea yo soy ilustrador y autor y he editado siempre con editoriales más grandes más pequeñas y siempre yo creo el problema o sea me ha apetecido hacer autoedición y el problema que siempre encuentro es en cuanto a cómo difundirlo o sea cómo distribuirlo claro te lo coge en librerías pequeñitas y tal pero cómo cómo o sea que tu libro se mueva bien en el mercado distribuyéndolo tú mismo bien ¿queréis que conteste a esta o acumulamos varias a ver tenemos un problema aquí que es que yo creo que que los contenidos hay que entenderlos como o sea cuando tú piensas en un libro hay que entender como toda la cadena ¿no? de valor toda la cadena de producción del libro y lo interesante sería que cada una de las partes que intervienen en esa cadena de alguna forma estuvieran conectadas ¿vale? no puede ser que yo por ejemplo que mi papel en Traficantes de Sueños es diseñar y maquetar los libros no me preocupe no tenga ni puñetera idea de lo que es una Creative Commons ni cómo se fija el PVP del libro ni dónde se va a vender este libro lo interesante es que cada una de las partes de alguna forma quiere intervenir y conozca el resto de los procesos cuando digo quiere intervenir me refiero a que nosotros como distribuidora nuestra capacidad de intervención y de distribución es limitada es limitada porque los márgenes que manejamos a la hora de mover un libro de comercializar un libro es un 10% como mucho un 20% del PVP ¿vale? encima generalmente en el mundo de la distribución sabes que se firman contratos de exclusividad ¿vale? encima como el autor y la autora lo que quiere es comodidad no piensa en una distribución zonal estratificada y más capilar sino que directamente si hay un distribuidor a nivel nacional toma aquí te mando el libro que te lo manda directamente la imprenta y yo lo que quiero son liquidaciones es decir las ventas y me vas pagando y de cuando en cuando llámame y a lo mejor hago alguna presentación o participo de algo pero tampoco porque yo lo que soy es un creador ¿vale? entonces tampoco me líes mucho a lo que voy con estos contratos de exclusividad a nosotros como traficantes de sueños como distribuidora nos dificulta bastante parte de esa labor parte de esa labor pues es el móvil que está nos lo dificulta bastante a nosotros nos interesaría estamos tenemos una pequeña red ¿vale? de librerías que hemos ayudado a crear o sea nuestra distribuidora ha servido entre otras cosas para con obras tuyas por ejemplo hayamos podido llenar estanterías cediendo un depósito de librerías que están naciendo o que van a nacer ¿vale? o que están y que se lo cedemos nuestra distribuidora porque las otras distribuidoras comerciales no quieren hacer esa apuesta ¿qué ocurre? que como nuestra capacidad es limitada tenemos que seleccionar nos gustaría entre comillas poder abrir el abanico de obras de libros y de material para distribuir y tener una gran capacidad de distribución pero eso no es así por tanto tenemos que hacer una criba es como la editorial nosotros publicamos 12 libros al año y publicamos 12 libros entre otras cosas porque la capacidad de absorción del circuito en el que nos movemos en el que se mueven nuestros libros es limitada no podemos meter 40 lo único que estaríamos haciendo es acumulando cajas en nuestro almacén ¿vale? entonces ante tu pregunta ahora mismo volvemos al principio ¿no? si utilizamos si queremos utilizar internet y o sea podemos utilizar internet para distribución y sobre todo y sobre todo también como si dijéramos yo creo que es el propio autor la autora la que tiene que insertar tiene que buscar sus públicos sus comunidades de referencia trabajar ese tema ¿no? no quiero echar balones fuera pero sí que quiero pensar en la corresponsabilidad ¿no? por parte de todas de todas las como dijéramos las estancias ¿no? que conforman la vida de un libro ¿no? desde que lo piensas lo haces hasta que lo lees ¿no? lo disfrutas parece que hay pregunta twitter en realidad la pregunta es muy simple preguntan ¿cuánto cuesta a traficantes de sueños producir un libro? en todo si todo desde principio al final pues la verdad que es un poco complicado llevamos editados unos 100 y la verdad que no se ha repetido el precio el coste en ninguno a ellos pero para que os hagáis una idea en lo que podríamos llamar decir una una obra media una obra tipo dime una obra tipo lo clásico es si es una obra que vamos a traducir y que ya está editada pagar royalties derechos de autor pueden rondar entre mil mil quinientos euros dependiendo si metemos licencias libres y queremos difundirlo en internet mil quinientos sino mil más caro luego la traducción depende hay veces que conseguimos como estamos insertos en una comunidad de referencia que nos apoya y apoyamos a veces nos sale son traducciones colaborativas y no pagamos otras veces pagamos nos intentamos mover en estándar de mercado ¿vale? ¿qué puede ser? tres mil cuatro mil pavos depende ¿vale? luego una vez hecho eso pasamos a se integra todo el libro en nuestra estructura ¿vale? la edición lo hacemos nosotros la corrección ortotipográfica la hacemos nosotros y nosotras la maquetación el diseño lo hacemos nosotros y nosotras ¿vale? todos esos gastos van incluidos en nuestra estructura una vez que sale el flamante pdf para imprenta y para internet están los costes añadidos de imprenta dependiendo del libro nosotros estamos trabajando ahora mismo con una imprenta en offset intentando mantener unos estándares de sostenibilidad en cuanto a la producción y unos ciertos estándares a la hora de condiciones salariales o sea laborales mínimamente decentes ¿y qué puede ser de media? uno de nuestra colección mapas que son los estrechitos y esto dos mil quinientos dos mil por ahí mil ejemplares ¿vale? bueno más o menos esto es como si fijamos una horquilla con la que nos sirve o sea para luego fijar el pvp nuestro pvp el precio de venta al público intentamos de alguna manera hacer una media entre todos nuestros libros para de alguna forma ese gasto de estructura del que os hablaba maquetación edición protección ortotipográfica y distribuyéndolo ¿vale? y que sea más o menos aunque el libro sea muy pequeñito o es decir doscientas páginas o seiscientos que no haya una diferencia brutal no sé si he contestado yo tengo la impresión de que de que en muchas de estas jornadas que abordamos el tema de la cultura libre siempre acaban apareciendo los mismos casos que a mí me parecen ejemplares y paradigmáticos pero si se habla de editoriales sois traficantes si se habla de empresas o cooperativas del software o empresas del procomún está la gente de DAPNE con Marga Padilla y Carolina si se habla de medios de comunicación en diagonal bueno en realidad en cada categoría puede haber varios y no dejo de pensar en qué medida estas excepciones en realidad no es posible replicar estos modelos en qué medida solo puede haber un traficantes o por el contrario si mi esperanza es que en realidad pudiera haber muchos traficantes y quizá no sé si sería necesario hacer un ejercicio en todos si vosotros lo habéis hecho o creéis que sería que sería relevante explicitar la metodología para producir otros traficantes en Barcelona que a lo mejor ya lo hay en Santiago de Compostela en Sevilla o sea en qué medida es necesario hacer un manual para replicar un traficantes para hacer otro DABNE para hacer otro diagonal que edite en el norte de España bueno eso no la verdad que a día de hoy sí que ya podemos decir que no es que haya otro traficante en otras partes del Estado sino que directamente hay proyectos hay entornos sociales como dijéramos comunidades políticas básicamente que han conseguido de alguna forma implementar a su manera modelos que se asemejan bastante a traficantes la parantela ardosa en Zaragoza una librería asociativa espacio social es un proyecto hermano nuestro y muy similar en cuanto a concepción la hormiga atómica en Iruña es lo mismo es decir a imagen y semejanza de traficantes no es un modelo de negocio el problema de traficantes es que y de este tipo de ejemplos que os estoy diciendo no son modelos de negocio no podemos empezar a pensar en franquicias de sino que son condensaciones para mi son condensaciones de culturas políticas que en un momento dado de colectivos políticos que en un momento dado se ven necesario dotarse de determinadas estructuras determinadas infraestructuras más bien es decir herramientas que permitan de alguna forma hacer más afiladas intervención política y contactar y enriquecerla estableciendo polos de concentración y atracción con diferentes ejemplos ¿vale? o sea hace un mes nos llegaba el típico mail un poco en ese sentido de México una chica oye que mira que queríamos montar un traficante de sueños en DF y quiero que me pase si habéis hecho un escribir del mercado vuestro business plan y no sé qué y no sé cuánto ¿no? ¿no? o sea es que no va por ahí o sea nosotros cuando empezamos éramos gente que éramos activistas de movimientos sociales y veíamos que editábamos una librería donde encontrar libros de referencia donde discutir y donde promover de alguna manera discurso e intervenir hacia afuera y hacia adentro de movimientos sociales por eso surge traficantes de sueños o sea que entienda una cosa así como un modelo de negocio bueno me parece estupendo pero quizá sería una sorpresa porque traficantes no se podría el problema es el agotamiento de una cuenca productiva o sea traficantes existe porque se ha aprovechado de mogollón de relaciones y de cooperación que siempre es limitada nuestros recursos son limitados a la hora de cooperar es como ahora el problema que para mí puede llegar a pasar con el crowdfunding si empezamos a utilizar las plataformas de crowdfunding todo el mundo pero no hacemos ningún tipo de difusión de nuestros proyectos para ir captando más gente cooperando lo que hacemos es al final agotar esas cuencas de cooperación ¿vale? si bueno por ejemplo te puedo decir que aquí en el barrio como mínimo hay otra que es la Malatesta que además sus relaciones son bastante buenas si no me equivoco que editan ellos libros bastante y de hecho lo que iba a hablar y a preguntar es el otro día estuve en la presentación de un libro y claro no es un tema de autor o autor es la familia quiere sacar un libro era lo de los jubiles no me recuerdo el nombre primero es el nombre de una persona y era sobre la guerrilla en Córdoba de una persona que ha muerto hace poco ¿no? entonces es la familia la que quiere a la familia lo que más le gustaría efectivamente es que una gran distribución de ello y mejor distribución es a través de internet pero amigo eso ha tenido un coste entonces ¿cómo recuperar como mínimo porque ellos no quieren por ejemplo en este caso a la familia le trae sin cuidado ganar o no ganar dinero sino lo que quieren es que la vida de su padre se conozca entonces ¿cómo recuperar ese dinero? al mismo tiempo de que haya una gran distribución a través de internet ahí está en medio de la cuestión no hay que contestar a todo pueden ser reflexiones nada más sí hola a ver yo quería preguntar ya que no sé cuántas preguntas quedan pero ahí se acaban bueno tan solo ¿hay alguna más que haces preguntas? vale lo último ya que ya que han mencionado la pantera rosa y otro tipo de experiencias afines hace poquito me encontré la fundación de los comunes y quería preguntarte un poco porque sí que he visto que soy toda una red tabacalera y demás que nos contara un poquito pues cuáles son vuestros objetivos si tenéis proyectos a medio o corto plazo no sé si se puede contar un poquito brevemente que me parece muy interesante también al hilo del procomún y me interesa saber un poquito más pues la verdad que para acabar es un poco bueno es un poco complicado en realidad la fundación de los comunes es lo que surge por una una necesidad muy concreta que es que la casa invisible de Málaga necesitaba esta fórmula institucional para conseguir el convenio que posibilitaba la cesión por cinco años del inmueble por parte del del Ayuntamiento de Málaga eso es lo que nos fuerza a dotarnos de esa estructura de esa figura jurídica que se llama fundación y después a quienes nos fuerza eso pues nos fuerza a gente que ya vamos trabajando y cooperando pues a través de líneas políticas concretas como pueden ser el trabajo con por los derechos de la gente de sin papeles a través de las diferentes ODS las oficinas de derechos sociales que están implantadas en diferentes partes del Estado diferentes centros sociales pues desde de nuevo viejo tipo desde Casa Invisible que ya citaba hasta el Patio Maravillas pasando por Atanio Gandela pasando por se me olvida alguno pero bueno varios luego otra gente otros colectivos que nos dedicamos también en ese entorno y en cooperación a tareas más de formación o más como si dijéramos relacionado con la producción de contenidos entonces ahí aparecen traficantes de sueños pero también aparece todos los grupos de investigación que se estaban rodeando en esta bueno que se estaban generando en esta red el Observatorio Metropolitano de Madrid también la Universidad Invisible en Galicia también la ULEX en Málaga también el Observatorio Metropolitano de Barcelona también desde otro punto de vista entra la EX que bueno que es una de las de la gente que está moviendo y que lleva moviendo desde el principio el Free Culture Forum entre medias también junto con todos estos aparece la Universidad Nómada y la experiencia editorial de una colección que se llama Cuestión del Antagonismo que estaba dentro de la Cal ya no en fin es como y la idea un poco es todas estas redes de cooperación que ya establecían entre todos estos grupos intentar de alguna forma dar un paso más para seguir haciendo lo que ya hacíamos ¿vale? no profundizando un poco en los desarrollos de algunas de las cosas que hacíamos y no sé de momento no hemos hecho una presentación pública ¿vale? de momento lo único que se ha conseguido y ha salido más en los medios ha sido gracias a la firma del convenio de la de la Casa Invisible esperemos poder hacerla en breve pero todavía estamos ultimando la web estamos ultimando una serie de cuestiones y entre otras cosas esto no significa que no estemos trabajando ya porque dentro de uno de los trabajos de los ejes de trabajo más importantes son todos los cursos de autoformación que dentro de lo que podríamos llamar nociones comunes se están replicando no solo se están haciendo y replicando en Madrid en Zaragoza en Iruña en Barcelona esperemos que empiecen a hacerse también en Málaga y en Sevilla y esperemos que tengáis noticias y hacer una presentación un poco más ordenada y mejor que la que os estoy haciendo en breve bueno pues ya está tenemos preguntas muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias.